Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Santiago Pinzón y hoy les traigo un video un poco diferente frente a lo que han visto a lo largo de mi canal. Hoy voy a hablar de un tema que tal vez nos ha afectado a muchas personas y es el bajo autoestima, pero me voy a enfocar más frente a la aceptación que tenemos hacia nosotros mismos porque pienso que estos dos factores van ligados y pienso que a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y también quiero crear un tipo de mensaje frente a las personas que pasan por esto, porque sé que no es nada fácil salir de esto, porque a veces nosotros, como lo dije anteriormente, nos criticamos, nos damos puñal a nosotros mismos, pero también pienso que esto surge frente a acontecimientos que nos han marcado por completo y tal vez también por comentarios que nos han hecho los demás. Muchas personas dicen que nos dejan afectar por lo que dicen los demás, pero todos sabemos que no es de todo cierto. Todos en algún momento nos hemos llegado a afectar por algo que han dicho las personas, ya sea cuando hablan de nuestro peso, de cómo lucimos, de cómo vestimos, de nuestros gustos, de nuestra orientación sexual, etc. Pienso que esto es bastante fuerte porque muchas personas en verdad caen en crisis bastante fuertes y crean complejos en sí mismos. Quiero decirles que ustedes no son los únicos que pasan por eso, hoy en día hay muchas personas que pasan por eso y pienso que esto hay que tomarlo como algo bueno para apoyarnos entre todos, ¿saben? Porque pienso que una persona cae en esto porque no encuentra el apoyo suficiente en una persona y piensa como que nadie más lo va a entender, nadie más vive por eso, pero déjenme decirles que eso no es así. También quiero como hacerles un tipo de invitación porque sé que no es fácil, pero es que siempre traten de verle el lado bueno a todo lo que les pasa, a todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Y si las personas están hablando algo de nosotros, no hay que dejarnos afectar por más que nos duela, porque hay personas que queremos que nos dicen cosas bastante fuertes y eso nos lleva a sentirnos demasiado mal, pero hay que ser fuertes y demostrarles que simplemente no afecta lo que vayan a decir y que nosotros somos así y que nada nos va a cambiar. Porque pienso que muchas personas caen en esto porque siempre buscan complacer a los demás y fíjense, hay alguien que no son solo para ver felices a los demás, pero ¿en dónde está tu felicidad acaso no vale? Quiero compartirles como una experiencia que me ha llevado a mí el bajo autoestima frente a mi físico y frente a mi aceptación, frente a ese factor y es que lamentablemente en el amor a mí no me ha ido nada bien y por lo general de cuando me gusta alguien yo siento demasiado miedo, porque siempre, siempre me han rechazado. Y eso ha creado como complejos bastante fuertes en mí, me ha llevado a sentir la persona más fea del mundo y eso no es nada lindo. Pero pienso que con el tiempo uno va madurando y va entendiendo muchas cosas y va dándose cuenta que no todo en la vida es malo, que no todo lo que tenemos en nuestro cuerpo o en nuestra personalidad es malo. Hay cosas buenas en nosotros que nos cuesta mucho encontrar cuando nos dejamos llenar la mente por los comentarios malos, pero no hay que permitir que eso pase. Hoy quiero hacer un ejercicio contigo que estás viendo este video y es que te mires a mi espejo y olvida por completo lo que han dicho las personas de ti o también analiza tus gustos y también saca toda mentalidad frente a las cosas malas y saca una lista de tus cosas buenas. Y vas a encontrar un poco de cualidades que tienes que nunca has visto porque nadie tiene el derecho de decirle a alguien que es feo porque nadie es perfecto, nadie tiene el derecho de juzgar a los demás porque nadie es un dios, nadie es perfecto como lo dijo. Entonces quiero invitarte a eso, a que te aceptes a ti mismo porque no puedes buscar que los demás te quieran, que los demás te amen, que los demás te aceptes como eres si tú todavía no lo has hecho. Pienso que tú eres lo que reflejas y obviamente cuando tú estás mal, las personas lo van a notar y hay muchas personas que se aprovechan de eso y quiero decirles que nunca están solos porque la verdadera soledad es cuando te pierdes a ti mismo y tú no puedes permitir que eso pase por nada del mundo. Amate, valórate y respétate como eres, no tengas miedo de aceptarte como eres, no tengas miedo de aceptar tu físico, eres hermoso, eres hermosa tal y como eres, que importa lo que digan los demás, que importa la basura de personas que va a llegar a tu vida a juzgarte, en verdad si no te aceptan como eres, en verdad vale la pena tener a personas así en tu vida, piensa en eso y tal vez también hemos estado en el lado opuesto criticando a las demás personas, has pensado en lo mal que has hecho sentir a una persona con un simple comentario, tal vez no fui bastante claro con el mensaje que quiero decir porque pienso que al hablar de emociones es bastante difícil expresarse, pero espero como poder haber como causado una reflexión en ustedes frente a muchas cosas que han pasado en sus vidas y que busquen en verdad su aceptación frente a ustedes mismos porque es lo único verdaderamente que importa nunca cambien algo de su personalidad, de su físico, de algún aspecto de su vida por complacer a los demás porque eso no tiene sentido alguno, porque usted, la única persona que va a estar a su lado siempre es ustedes mismos, eso es lo importante, eso es lo importante de ser feliz uno mismo como es, con sus gustos y no tener miedo a lo que vayan a decir los demás, es bastante difícil aceptarse, pero no es imposible el proceso es largo, pero si te vas a quedar lamentándote día a día, criticándote, mirándote al espejo y diciendo que no te gusta y no vas a hacer nada para cambiar, para complacerte a ti, no vas a llegar a ningún lado y nunca vas a ser feliz, entonces quiero invitarte a eso, a que pienses bien frente a como te ves frente a lo que piensas de ti, frente a lo que quieres cambiar de ti, para complacearte a ti y no a los demás y nada, ese es el mensaje que quiero dar y perdón si no fue bastante claro pero quiero decirte que tú vales muchísimo tal y como eres y mereces respeto, mereces amor amor, de las personas y de ti mismo, nos veremos en un próximo día